Aparados en el artículo 6 de la Constitución del Estado Libre Asociado, miembros de la coalición Playa para Todos, emplazaron hoy a los candidatos a la alcaldía de San Juan a expresar sus posturas ante el cierre de calles con acceso a las playas del sector Ocean Park. Caliester Toro le dio seguimiento a este problema denunciado por las noticias Univision y tiene los detalles. Cali. Así es compañeros, objetando los permisos otorgados a los residentes de Ocean Park para el control de acceso a las calles, la coalición Playa para Todos a su vez denunció la política pública empleada por la administración en turno para el uso de la zona marítimo terrestre con permisos presuntamente ilegales. No se pueden dar permisos, todos estos permisos son de su inicio, son corruptos, son permisos ilegales. No puede existir un permiso que coja y permita cerrar una calle de cada playa. Según los portavoces de la coalición Playa para Todos, el control de acceso en las playas de Ocean Park o cierre de las calles es violenta la constitución donde se plantea el uso de los recursos naturales para beneficio general de la comunidad, el Código Civil que defiende los bienes públicos, el Reglamento 17 de la Junta de Planificación, el Reglamento de Zonificación Costera y la Ley 3 del 22 de agosto de 1990, donde se estipula el uso de la zona marítimo terrestre como libre y de continuo acceso. La denuncia radica en la admisión de la candidata a la alcaldía de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien se amparó en presuntas ordenanzas municipales para la autorización de la colocación de dos portones que restringen el acceso a las playas en dicha comunidad para minimizar los delitos en las residencias. El jueves, la candidata defendió su gestión, hoy se inclinó a negociar con las partes de salir electa. Dándole calles seguras a los sanjuaneros, eliminamos la necesidad de tener esos portones en la playa y eliminando los portones, eliminamos el conflicto con aquellos que tienen derecho al disfrute de su propiedad. Aparentemente hay evidencia sólida de la violación a la ley, eso es un asunto allá, pero creo que como le pasó al candidato a la gobernación, se descualificó, está descualificada. El control de acceso en las calles fue cedido bajo la administración de Héctor Luis Acevedo. En el año 1993, Luis Fortuño, como director ejecutivo de la compañía de turismo, endosó el proyecto del cierre de calles, condicionando un horario nocturno. Ni la Junta de Planificación, ni el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, ni ARPE, autorizaron el cierre, que ha provocado múltiples confrontaciones. La presunta privatización de la zona pública ha llegado a la Laguna del Condado. En el área de la Laguna del Condado se está dando acceso solo a unas personas específicas, tienen acceso con un candado. Los deportistas nosotros no podemos entrar ahí. ¿Y estas personas, este acceso que tienen con candado, es fundamentado en algún permiso del municipio? Ellos dicen que son del municipio de San Juan y que no tienen que darme explicaciones. Intentamos obtener una reacción de la Asociación de Residentes de Ocean Park, pero ni su presidente ni su tesorero se mostraron dispuestos. Un vecino por su parte defendió el cierre, amparado en su seguridad. Dado las circunstancias, que hay tanto vandalismo y crimen, yo creo que es necesario tener precaución con esta gente que pagan taxes, que tienen sus familias, sus niñitos. Es claro, el pueblo de Puerto Rico tiene que exigirle a los candidatos a puestos de gobierno, exigirle que se expresen en cuanto a qué van a hacer con los controles de acceso ilegales que se han puesto y cuál va a ser la política pública de ellos, si las van a velar o no. Los candidatos a la alcaldía de San Juan por el Partido Independentista y el Partido del Pueblo Trabajador no perdieron tiempo para dar su postura. El candidato a la gobernación por el PPT, a su vez, defendió la apertura de las playas. El Partido Independentista, este servidor, todos los que estamos aquí, estamos a favor del acceso a todas las playas. Hemos luchado en Culebra, hemos luchado en Vieques, hemos luchado por Isla Verde y vamos a seguir luchando y combatiendo esta canallada que se hace de parte de unos sectores para privatizar algunas playas en Puerto Rico. Bueno, nosotros estaríamos revisando todos los puertones que se han instalado y entraríamos en una discusión con las comunidades que lo han instalado para hacerles entender que se tiene que cumplir con la ley y que no se puede, en ningún espacio de Puerto Rico se puede limitar el acceso. Nosotros estaríamos más bien velando por la ley. Nosotros creemos que esos problemas hay que atenderlos, pero que no se pueden atender, igual que pasó con el caso de la fianda, cediendo derechos importantes como es el acceso a las playas. Nosotros creemos que hay que negociar con diversos sectores que han establecido estos portones, por ejemplo, que haya por lo menos un acceso peatonal que sea claro y que sea evidente. A veces tú pasas por los portones y lo ves todo cerrado. Tú no ves cuál es el lugar por el cual tú podrías tener acceso a determinada playa. Todo eso se puede negociar. La amenaza más grande viene, me parece a mí, no de individuos, viene de grandes empresas. Rafael Bernabe extendió su defensa por el acceso a las playas a nivel nacional.